Multi-System Contractor. Trabajamos unidades inverte con la más alta eficiencia energética. Las mejores marcas y garantía en el mercado. Trabajamos en áreas residenciales, comerciales e industriales. Con nuestro showroom en la Avenida Piñero, local 264B en Aturrey, para ventas de equipos y materiales. Tenemos seguro de responsabilidad. Somos una compañía seria y honesta con técnicos certificados. Con más de 13 años de experiencia en calidad, responsabilidad y servicio. Llámenos al 627-5373. ¡Gracias!